De nuestra hermanita, pequeñita Flor, que nos acompañó, porque ya es tiempo de que nuestros hijos reciban las bendiciones en nuestros altares, en nuestros bueyes teocales, porque con ese principio fueron creados. Muy pronto, paulatinamente, iremos recuperando nuestros centros ceremoniales, muy pronto dejaremos de honrar aquello que llegó con la invasión, aquello que llegó a intentarnos borrar la memoria. Nuevamente estamos floreciendo, agradeciendo a las semillas, a los niños que nos acompañaron, a los niños que nos miran atentos, sabios, consecuentes. Gracias por haber depositado su danza, con esa esencia del espíritu, con esa esencia de la fuerza, con esa esencia de aquí estamos, en el aquí y en el ahora. Nuestro pasado es presente. Aquí estamos, Kukul Khan, la energía de la sabiduría, muy contenta. En esta gran espiral de luz que hicimos, en esta gran espiral, para que llegue al techo de nuestra casa, que es la tierra completa. Y que de ahí se esparza con un solo propósito, despertar la conciencia. Vamos a hacer entrega de la palabrita estrella, para que rápidamente, con alguna ayuda de ustedes y de todos nosotros, hagamos la siembra del nombre de nuestra hermanita, para que quede impresa en las cuatro fuerzas que nos dan la vida, el agua, el viento, el fuego y la tierra. ¡Oh, meteos! ¡Oh, meteos! Antes de empezar, sí quiero que, pues, consagrar más este sagrado lugar del trabajo que vinieron ayer, este, pues, a Clachinoli, porque estuvieron aquí. Yo pido por esa fuerza de Clachinoli, que también todo aquello que les haya corrompido en su caminar, porque ya no están haciendo las cosas como deben de ser, que hoy pedimos por ellos, porque haya un amanecer en ellos, en todas sus conciencias, en todos aquellos compañeros que están buscando, un nuevo conocimiento, algo sagrado, porque sienten un vacío, porque hay veces que se pueden atomar mucho. En los círculos de danza pedimos esa consagración de conciencia, de armonía, de alegría, para que haya todo lo bueno, lo bueno para ellos, madre y padre de todo el universo, Kukulcán, en el aquí y en el ahora, nos encontramos pidiendo por ellos. Por la unificación de los calpulti, por la unificación del gobierno de abuelos, por la conciencia, otra vez, de la unificación del norte y del norte. Y vamos a gritar todos, alegría, alegría, fortaleza, amor, paciencia, alegría, paz, para todos los pueblos, para todos los pueblos, para todos nuestros niños y nuestras generaciones futuras, para todos los niños y nuestras generaciones futuras. Madre tierra, madre tierra, síguenos amando, síguenos amando, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Madre tierra. Permítanos temprar en ti los nuevos árboles que nos dan vida. El viento sagrado que respiramos, permítanos que en el mundo haya la conciencia para temprar más de 50.000 árboles en nuestro planeta Tierra. ¡Suscríbete al canal!